Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos muy esquísimos brachateros Hoy traigo un nuevo vídeo y traigo a Daniel y Tom Sí, esta parejita que no tengo ni idea de dónde son Pero tienen más de un vídeo muy popular en Youtube Que ha llegado al millón de visitas Y si puedes, no, voy a reaccionar a ellos Porque además es la canción de Señor Juez La colaboración entre Osuna y Anthony Santos Tremendo temazo, me encanta Y lo mejor es que empieza con ella Bailando Lady Style, súper musical Que es que me ha encantado Así que os animo a verlos Os recuerdo, en la descripción de este vídeo Tenéis el canal de Telegram para suscriptores Donde me recomiendan vídeos que ver Y también os dejo la caja de los comentarios Donde me podéis ver, uy, donde podéis ponerme vídeos Para que yo los vea Así que nada más, mis quisimos brachateros Espero que os guste mucho el vídeo Dentro vídeo Yeah Let's go Oh yeah, veis este Lady Style, ¿no? De Tom Bueno, o Daniel No, yo creo que Daniel es él Y Tom es ella Oh, qué guay cómo empieza Y además, fijaos En este detallito que hace ella con los hombros Justo antes de empezar la canción Perdón, justo antes de entrar En esa base de bachala Que chulo es Esa musicalidad Qué guay Fijaos que mola mucho el público Cómo les está animando Que está dando palmadas Están diciendo Ey, tal, no sé qué Eso mola muchísimo Yeah Soy culpable Señor juez Es que la quiero Oh yeah Y aquí se separan Con toda esta energía Que rompe la canción Super más alegre Así que vamos a ver ¿Qué nos hacen ahora estos libres? ¿Qué son? ¿Qué son? Yeah Ajá Ok Yeah Uf, yo miro a ella Y es que se mueve Con una destreza Con una limpieza Que es que me está encantando ella Yeah Yeah Ajá Ok Ok Oh yeah Fijaos en la mirada de ella Como ella le mira a él Que es que parece que se lo va a comer Uff, como respiran los movimientos Que lentitos, que bonitos Yeah Fijaos aquí el golpe de cabeza que hace ella Que le da una fuerza a la canción terrible Aquí, acaba el giro Ok, pero ahora fijaos como baja la cabeza Aquí, baja la cabeza para salir al 1 Pum, con esa fuerza hacia arriba Yeah Ok Uuuuh Tiene una disociación súper chula Dios mío Ojito, se vienen unos golpes terribles de la canción A ver cómo los interpreta Daniel y Dom Ojito, que se vienen Ojito, que se vienen Prepárate Yeah Me parece que Daniel ni los tenía preparados Ha dicho como sea Ni se lo ha preparado ni un poquito Y ha adaptado lo que estaba haciendo A esos golpecitos de musicalidad Ok Ok Uuuuuh Ma Cha, cha Cha, cha Cha, cha Oh, sí Aquí me han marcado los golpes con las miradas Eso es terriblemente chulo Oh, incluso fijaos cómo se anima el público Después de esos golpes a dar las palmadas Qué guay, qué guay Voy a volver a ver esa parte porque es increíble A ver, a ver Otra vez más atrás Y Clap, clap Clap, clap Yeah Ok Más que la quiero Dios, que de pazo, por favor Si es que me sale hasta cantar Igual que aquí Tom Fijaos como ella también está cantando la canción Y, preparaos Yeah Ok Oh, man Oh, si Ajá Ok Que chulo ha estado el finalito Ahí, que bien, que bien, que bien Bueno, pues espero que os haya gustado mucho Hemos visto que es que Tom Es una terrible máquina de disociaciones De golpes corporales Como se movía Y Daniel, que bien la dirigía Daniel, perdón Y terrible, me ha encantado Y los golpes es la parte de las miradas Increíble O sea, también Súper guay Así que espero que os haya gustado mucho Que le deis al botón de like Que le deis al botón de suscribirte Y que me dejéis en la caja de los comentarios En el próximo vídeo Al que queréis que reaccione Si queda más que decir Mis queridos somos bachateros Nos vemos en el próximo vídeo Y no os olvidéis de Ser felices Chao